Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, llama a elecciones anticipadas. Anuncia que se llevarán a cabo el 20 de septiembre, después de visitar a la gobernadora general, quien ocupa un cargo mayoritariamente ceremonial, que representa a la reina Isabel II del Reino Unido como jefe de Estado. El gobierno y el parlamento necesitan la oportunidad para recibir un mandato de los canadienses, escuchar a los canadienses y cómo acabar con esta pandemia. Dominique Leblanc, ministro de Asuntos Intergubernamentales de Canadá, anunció que todos los funcionarios federales deberán de vacunarse en cuenta del COVID en medio, de la, para ellos, cuarta ola de la variante Delta. Exigiremos la vacunación al Servicio Público Federal. Todos estos esfuerzos tienen como objetivo ayudar a Canadá a lograr la cobertura de inmunización que necesitamos para recibir nuestra economía, para reabrirla, para mantenerla abierta y proteger a millones de personas.